Nuestro director Santiago Giraldo habló con Julio Reyes Copelo sobre su exitosa carrera y su Latin Grammy como productor del año 2022. Además nos contó de su faceta como artífice de Our House Academy y Abbey Road Institute, escuela que impulsa y fomenta el desarrollo de nuevos artistas. Aquí está la charla. ¡Gracias! Yo creo que estoy frente a un Guinness Records en nominaciones. No sé si por bueno o por viejo, pero ahí está. Estoy también hablando quizás con una de las bibliotecas sagradas de la música latina, Julio, porque creo que has visto la evolución de tantos latinos y sobre todo de la mano juntos como raza en el crecimiento en esta competida industria musical. ¿Cómo es para ti ver hoy ese esfuerzo convertirse en una realidad no solamente con tu carrera, sino con la de tantísimos otros artistas, productores, diseñadores, creativos, que desde hace 20 años ya tienen además su propia franja de premios latinos? La verdad fue muy emocionante. Yo siento que es como cuando uno arranca en una carrera, de fondo y simplemente estás corriendo, pero de pronto levantas la cabeza y bueno, y te das cuenta que has avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este momento fue muy especial. Me conmovió muchísimo las muestras de cariño y de respeto de toda la gente, de todos los miembros de la academia. Tuvo una particularidad y es que fui el director musical del show este año, los Latin Grammy y de hecho no pude pasar a recoger mi premio porque estaba en la mitad de un ensayo, pero me parece que eso lo hizo inclusive un poco más especial porque aquí sigo, Santiago, y yo quiero seguir, tengo una responsabilidad con la música y con seguir protegiendo el amor y el respeto que le tengo al poder que tiene la música en realidad cambiar y aligerar el peso de la realidad. Sin duda. Yo me iba a ir a esa pregunta justamente porque fue un show impresionante con unas figuras que creo que son emblemáticas y que tienen una trayectoria vasta en esta industria, pero a veces para producirse requiere tiempo y esto yo creo que exigió inmediatez. ¿Cómo fue cambiar ese show para un productor que viene de formar esos trabajos tan consagrados y dedicados? Porque eso se nota que hay tiempo detrás, más allá de la expertise, pero acelerarse a ese ritmo de producir un espectáculo de esa magnitud y sobre todo que lo estaban viendo millones de personas alrededor del mundo. No, un reto enorme y como tú bien dices, o sea, un nivel de trabajo y de estrés pues completamente distinto al que tiene uno en la guillotina tradicional del trabajo como productor porque sí, son otros tiempos y obviamente esto se trabaja para un espectáculo que va a salir en vivo. Entonces fueron realmente por lo menos dos o tres meses de trabajo, pero muy, muy intenso, con muchísimas variables. Porque tú sabes que uno, pues sobre todo cuando está manejando muchísimos artistas, como por ejemplo en el medley de la introducción del homenaje a Marco Antonio Solís, pues casi que eran prácticamente 13 o 14 artistas que participaban y todos tienen que sentirse conmovidos y contentos con el trabajo. Entonces imagínate, o sea, darle gusto a 14 superartistas consolidados es algo que es siempre un reto bastante, bastante, bastante complicado. Pero lo logramos y con mucha satisfacción, sabes, me siento satisfecho del resultado de haberle rendido un homenaje muy, muy especial a Marco Antonio Solís que entre más lo descubro más lo admiro y fue también rico salirse de la zona de confort y vivir el riesgo de eso, de la producción en vivo. Marco Antonio Solís, es que increíblemente cuando en esta industria no hay opciones, por ejemplo en países como Colombia, sino para el vallenato o para la música folclórica, tener ese aire pop de pronto dentro de la música para las personas que tenían otras preferencias musicales era algo bien importante y sobre todo porque dentro de lo que él hacía había mucha poesía y había esa manera esquemática del amor en esa época, pero ver convertidas estas canciones hoy en ese espectáculo central del Latin Grammy en diversos géneros fue alucinante porque uno quizás diría, no se imaginaba esas canciones de pronto con mayor hacia el pop o hacia otros géneros de otras corrientes. ¿Cómo fue esa adaptación y sobre todo cómo era la cara de ese señor cuando terminó esto y te saludó? ¿Qué pasó ahí? No, estaba súper emocionado y en realidad ahí se demuestra que las buenas canciones son atemporales y que se pueden vestir de nuevo o sea, si hay respeto, sobre todo si hay respeto por la canción, se pueden venir a vestir de nuevo de una manera súper orgánica y eso es lo que pasa con las canciones de Marco Antonio, que son, o sea, las versiones que uno escuchó, pues claro, pertenecían a esa época, pero la esencia, la intensidad de la poesía, de la palabra, los espacios, él es un maestro de los espacios, o sea, él suelta frases y deja espacios para que esa colección de imágenes se puedan entender en la mente de los oyentes. Eso es algo genial, que yo te confieso que yo no lo había reconocido, yo conocía su música y eso, pero no había entendido la genialidad de él en ese aspecto, entonces fue muy divertido encontrar esa magia a través del respeto que genera lo que es, o sea, lo que es un escritor de canciones así populares que hicieron y que cambiaron la vida de muchísima gente en toda Latinoamérica y esa magia divina que tiene la música de verdad de aligerar el peso de la realidad porque es que esta es música que canta la gente que sufre más, la gente que está haciendo los trabajos más difíciles y esas melodías y esas letras que tienen esa capacidad de por cuatro minutos desconectarte de la realidad y olvidarte de tus problemas, eso es algo a lo que le tengo un respeto, o sea, que no tiene medida. Bueno, yo voy cerrando capítulo Latin Grammy porque yo tengo que pasar también a eso que estás haciendo que es formación y antes de cerrar Latin Grammy yo sí quisiera porque me encantaría tener ese discurso de Julio Reyes Copelo en NTN24, ¿qué hubiese dicho en ese escenario? Hubiera llorado porque soy lloretas, menos mal me libré de ese oso. Entonces no sé si hubiera podido hablar mucho, pero sobre todo hubiera sido un agradecimiento con toda la gente, toda la gente que creyó en mí. Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de reconocer que primero esto es una industria muy pequeña, muy pequeña y cualquier persona que confía en uno le está cambiando la vida. Entonces hubiera mencionado a todas esas personas que estuvieron en esa lista desde la primera persona que me dio la mano, Estefano, Fernan Martínez, mi manager Andrés Recio, que fue el que recibió el premio por mí. O sea, gente que ha creído en mí, ¿me entiendes? Y eso es invaluable, entonces realmente hubiera pasado como por ese agradecimiento con hombres propios y con mis profesores, mis profesores de Guillermo Gaviria, mi profesora de piano, Radostina Pedkova. O sea, gente que de verdad es coyuntural en el amor que le tengo a la música y en las posibilidades que se abrieron reales para poder estar ahí. Así como creyeron en Julio Reyes Copelo, estas personas, Julio cree también y apuesta por talento joven, ahí está Art House Academy y además está Abbey Road Institute y me parece muy valioso ir entregando ese conocimiento y esa formación. Desde esa perspectiva, ¿cómo estás viendo el talento que está emergiendo en este lado del planeta? Mira, estoy feliz con la mentoría. Yo he sido mentor de mucha gente. Antes lo hacía informalmente, ahora lo hago formalmente. y siento que ahí estoy llenando toda mi misión. Ahí estoy tratando de enseñar todo lo que no le enseñan a uno en los salones de clase. Por eso el modelo educativo que he hecho con Abbey Road y con Art House Academy es realmente reducir esa brecha tan enorme que hay entre la academia y la realidad. Este es un espacio donde un grupo muy selecto de productores y artistas tienen la posibilidad de aprender en un ambiente en donde están pasando las cosas. El hecho de que estos chicos se crucen cuando Marc Anthony viene a mi estudio, ese es un aprendizaje que no, o sea, que es diferente al aprendizaje tradicional. El aprendizaje tradicional usa la mente. Este aprendizaje usa el espíritu. Es cuando tú compartes el mismo espacio con un artista que ya está consolidado, no aprende tu mente, aprende tu espíritu y a una velocidad sobrenatural. O sea, tú estás analizando, haciendo un scan de cómo es el lenguaje corporal de ese artista, qué dice, qué no dice, y eso es algo que no te enseña en ningún salón de clases. Entonces he tenido la fortuna de poder vincular esos dos mundos y estos chicos están teniendo una oportunidad invaluable. Y específicamente, por ejemplo, en el programa de artistas, pues todos los chicos de la primera generación fueron firmados por Universal Music, lo que es una apuesta increíble de parte de Universal, de creer en ese talento nuevo y creer en la posibilidad de formarlo y sobre todo dejarle las semillas más importantes a cada uno de ellos y es esa capacidad que les va a permitir no caer en conductas autodestructivas porque hay un entendimiento de lo que significa la música y de lo que de verdad es un artista para un oyente. Voy a preguntar por artistas específicos. Hablemos de Ella Tower, de esta mujer que me parece que si llega con la carta de recomendación de Julio Reyes no va a llegar con una recomendación de alguien que quiere ayudar a alguien. Me parece que sí quiere ayudarle, pero está seguro de su talento y de que tiene un potencial inmenso. Hablemos de esa carrera. ¿Cómo la perfilaría Julio Reyes Copen? Mira, Ella no deja de sorprenderme. Llevo en un proceso con ella un poquito más largo porque la conozco desde que es niña y he estado como asesorándola y logramos que viniera e hiciera parte también de este primer grupo de artistas formados en el Art House Academy. Y para mí, ella ha logrado integrar todos los recursos y todos los elementos que hoy tienen los artistas nuevos a su mano. O sea, ella ha logrado manejar muy bien las redes sociales. Pero lo lindo de todo esto es que ha conectado siendo muy talentosa, muy respetuosa de su talento y de la música. Y esas son las características que a mí más me conmueven de un artista. Probablemente los artistas siempre tengan sus fallas y uno sueña, por ejemplo, como papá, tener un role model para sus hijos y estamos tratando. Ella hace parte de eso. Yo creo que se necesita que haya artistas que sean role models para los chicos. Ella representa eso. Pero más allá de lo que es ella, es lo que hace su música. Su música es un testimonio de amor y respeto por la música. Y eso se siente y está conectando, está teniendo cada vez más conexión con muchísimas generaciones, además, no solo de Colombia, sino de toda Hispanoamérica. Impensado lo que estamos viviendo a nivel musical, porque hay mucho. Yo le llamo y no quiero ser arbitrario, porque no voy a juzgar, porque no tengo ni idea. Soy simplemente un periodista. Pero a veces hay mucha música como fast food y eso no sé si van, porque es juzgar un fenómeno cultural y entraríamos en proyectos casi que antropológicos aquí y no nos daría el tiempo. Pero, Julio, yo quiero agradecerte este espacio. Sé que mucha gente de la que nos está viendo o algunos se van a inquietar y van a querer que sea Julio Reyes quien produzca su trabajo musical. ¿Qué tienen que hacer esas personas para acercarse a alguien de tanta trayectoria? Pues estoy muy orgulloso de abrir ese canal a través de eso, de mi, del Abbey Road Institute de Miami y de la Art House Academy. A través de esos programas estoy haciendo eso, estoy encontrando el talento y como te decía anteriormente, tratando de reducir esa brecha tan enorme que hay entre la academia y la realidad. Pues, Julio, gracias. Celebramos esa carrera, esa trayectoria, ser ese orgullo de Colombia también en una industria que no solamente tiene rostros como Shakira, como Juanes, quizás como todos estos fenómenos que están surgiendo ahora como Yatra, Camilo, sino que también tiene gente como Julio Reyes Copelo que viene consagrado y que además tiene tantísimas nominaciones. Yo estoy seguro que eso es un récord. Gracias por honrarnos con esa carrera tan bonita. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Gracias por la sinceridad de tus palabras. Y bienvenido siempre a NETN24. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.